Ay, bueno, pelucho no me escucha, presento en Acapulco, sí, en su fase 5, fase 5, no te escucho tus gritos de excitación que estoy entendiendo. ¿Qué? Ah, la de la chavita se escucha, pelucho no me escucha. ¿Quién va a preguntar? A ver, ¿qué les he dicho? A ver, tú, el que tiene cara de escroto. ¿Cuándo vas a subir a lana rosa al volante? ¿A quién? ¿A quién? Perdón, no escucho, usted lo escucha bien o no? Es un pinche micrófono, es el pinche discapacitado vocal. Ven, lo echas a perder. ¿Cuándo vas a subir al volante a lana? ¿A lana? ¿Lana, la verdad? Lana rosa. ¿Lana rosa? Pinche, es una actriz. ¿Es una actriz de qué ha sido? Porro. Híjole. Pregunta, ¿Franco Escamilla te cobró el taco que le rompiste? ¿Vieron el taco que le rompía a Franco Escamilla? ¿Ya terminamos? Órale, a la merga, ten tu chingadera. Órale, sigue jugando tus chingaderas estas. ¿Es como me voy a cobrar si yo, o sea, a mí es el que me tiene que estar pagando. ¿Ese taco ya lo tiene así? ¿En el mercado o en la pared? ¿Cuántos años tiene? 23. Ay, qué bello. Poster. ¿Cómo se llama tu nombre? Berenico. Tomándolo del tema que YouTube está como bien mamón ahorita con las reglas y todo ese pedo. ¿Te desmonetizas todos los videos? No todos. Pero ahora no yo sí. ¿De 10? 9 y medio. ¿Qué haces? ¿Qué haces, pendejo? Mira. Espérame. Quiero ver aquí. Ah, sí. Sí, el acordeón de los Tres Tistes Tigres también es mi microfonista. Yo sé que nadie viene a ver a los Tres Tistes Tigres, pero por lo menos para que lo vean aquí, está al pedo, mira, mira, le está cambiando las pilas. No puedo. ¿Quién sigue? Tú, la de negro. ¿Qué trampa? Oye, ¿qué vos tan sexy tienes? Gracias. ¿Qué trampa, mamacita? ¿Cuántos años tienes? 15. No te voy a botar ni a ver, cabrón. Acuérdate con esto. Adelante. ¿Podemos gritar peluche del estuche? No, porque a Cali me le dijeron eso y no. ¡Peluche del estuche! ¿Quién es la mente creativa de todos estos videos? ¿Estás insultando a un dios? Ah, sí, pero eso es para que me consuelen sexualmente, no para que me consuelen creativamente. Mira, es que ese es el pedo. Mira, te voy a platicar una anécdota del pinche wherever cuando le preguntaban así al Alex Montiel. Bueno, me la platico un día. En la televisora te le decían. Oye, ¿quién le produce a tu hermano? Pues él. ¿Pero quién le escribe a tu hermano? Pues él. ¿Pero quién le graba a tu hermano? Pues él. ¿Pero quién le edita a tu hermano? Pues él. No mames, somos unos pendejos, somos 35, güey, para sacar un programa a la semana de media hora y él solito tiene más pinches visitas que cualquiera. Esa es la realidad de los pinches tutubers, de la gente que está en internet. Tiene que estar creando muchas cosas con su pinche mente. Le cuesta mucho trabajo al youtuber trabajar en equipo porque no quedan las cosas como él quiere. Entonces tienen que estar metiéndose a la edición, a la grabación, a la idea, a todo. De principio a fin. Esa es la esencia de los pinches tutubers que tienen la capacidad de hacer un chingo de cosas. Y obviamente cuando eres un dios, pues más cabrón, ¿no? Allá, la de la axila peluda. Desde aquí te vi. Fuerte, a ver, ¿llegas tu voz o no? ¿Crees que tu personaje de la escorpión se inspiró en el reportero que decías que estaba aquí en esa luz? Tal vez fue parte de la inspiración, pero en primer lugar quiero decirte que no soy un personaje, soy un dios, ¿no? En primera. En segundo, sí, es la inspiración de todos los haters y todos los troles aquí reunidos y encarnados en mi presencia. Presente. No sé si te queda clara tu respuesta. Eso. A ver, tú el del color tan varonil. ¿Pienso grabar algo en Acapulco? ¿Pienso grabar? ¿No viste el escorpión sueto en Acapulco que grabé un día? O sea, hoy. Si quieren ya me voy. Voy a grabar ahorita, regreso. Pero sí grabaremos porque Acapulco es... Güey, ay, el papagayo, la quebrada. No mames, desde que tenía peluchito así chiquito venía aquí. Allá, este, a sacarme la arena de los calzones allá en el revolcadero. No mames, pero caleta, ¿todavía está caleta? No, no. Caleta ya no, todavía hay pañales así nadando en caleta. Qué chingón, güey. Ahí voy a ir también. A ver, déjenme. Ustedes como que se ven como que tienen aquí. Párate, hermano. Párate, gracias. Párate, carnal. Párate. Párate. Tú también. Se ve que se quieres parar. Para que vayan próximamente a echar desmadre, este, hay muchos antros. Yo sé que la Carlota, el pinche caliente de mierda. Vente para acá, pinche caliente. Vente para acá. Les voy a dar un pinche tip. ¿Estamos listos? Pasito duranguense en cuatro sencillos pasos. Quien sea super fan de la escorpión ya conoce las reglas y quien no se va a dar cuenta que yo soy un pinche dios y que soy un maestro de vida. ¿Me siguen, culeros? Primer paso, quiero hacer pipí. Segundo paso, no me importa. Tercer paso, corto el pasto. Cuarto paso, me vuelvo loco. ¡Échale la música! ¡Gracias! ¡Oh, mamá! ¿Me la permite, por favor? ¡Me la regala y se le da! Ocho, éste, 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 éste. ¡No, no, me soy un dios! Mira, ellos bailando como gays olitos. Gracias socio ¿Dónde? Bien, no mames, ya aprendieron Gracias por venir pinche Acapulco De mi corazón Espero que les haya gustado La pinche conferencia, espero que les haya gustado Una prueba del peluche en el estuche Todos que hayan tomado Videos y fotos, se pueden tocar en la noche Con toda confianza, no me enojo Yo no me siento utilizado, no hay pedo Mira este pinche cerdo, cabrón Pero gracias